¡Muy buenas familia! Bueno, estamos ya en SeaOther y fijaros, voy a empezar a enseñaros bicicletas guapas e interesantes. Esta de Peter Stettiner, la Canyon Grisel, con la que participó en la Belgian Waffle Ride. Guapa, ¿eh? Bueno amigos, seguimos en SeaOther Europe y os voy a enseñar un bicicletón. Me flipa. La bici de Don Alejandro Valverde. Guapa, ¿eh? Pues en el stand de BH no podía faltar, ni mucho menos, la bici de Valero. Obviamente, guapa, guapa, ¿eh? Bueno, la vimos el otro día en FestiBike, con el dorsal de Val di Sole. Bueno, otra bici espectacular aquí en el stand de Vision en SeaOther Europe. Y es la bici personal del suizo Visiger, que, bueno, intuyo habrá utilizado en alguna que otra contrarreloj. Espectacular, madre mía. Bueno.